Nuevas de Paz, generaciones en su presencia. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón. Quebrantado una y otra vez, no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar, me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar, me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Digno, solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante. Digno, eternamente digno, impresionante. Sólo ante ti yo me inclino.